Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. Martes 17 de septiembre 2024. Primera lectura. Primera de Corintios 12, versículo 12 en adelante. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de Él. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas, a los que tienen el don de lenguas, y el de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lenguas? ¿Y todos las interpretan? Aspiren a los dones de Dios más excelentes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 99 Sirvamos al Señor con alegría. Alabemos a Dios todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría. Y con júbilo entremos en su presencia. Sirvamos al Señor con alegría. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo, y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Sirvamos al Señor con alegría. Entremos por sus puertas dando gracias. Crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. Sirvamos al Señor con alegría. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo. Porque es eterna su misericordia, y su fidelidad nunca se acaba. Sirvamos al Señor con alegría. Aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya. Evangelio, Lucas 7, versículo 11 al 17. Se dirigía Jesús a una población llamada Naim, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Acercándose al ataúd, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo, joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que Cristo sea glorificado por siempre. Amén. Saludos, queridos hermanos en Cristo. Estamos una semana más, un día más, adorando, glorificando, exaltando al que vive, al que reina, al que da la vida y al que lo es todo. A Jesucristo nuestro Señor, que por medio de San Pablo, nos habla hoy en la palabra, en la primera lectura, en el Salmo y en el Santo Evangelio. Todas están preciosas. Quisiera hablar tanto de todo. que Dios nos dice que somos su cuerpo. Que todos somos miembros de un solo cuerpo que es Cristo. Dice, el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo. Así también es Cristo, porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos, todo se nos ha dado a beber del mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Me viene a la mente, queridos hermanos, que nosotros los seres humanos tenemos tantos miembros en nuestro cuerpo que ni siquiera sabemos, bueno, al menos yo no lo sé, cuántos órganos tenemos en nuestro cuerpo. Y todos forman parte de nuestro cuerpo. Y Jesucristo nos enseña a través de San Pablo como si estos miembros que nosotros tenemos es todo el mundo entero. Pero Cristo es la cabeza, es la piedra angular, es todo para nosotros. Y aquí nos incluye a todos, a cada uno del ser humano. Pues ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro en él, en la iglesia. Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros. Y así sucesivamente formamos el cuerpo de Cristo. Y esto es maravilloso. Esto nos está invitando a que nadie se sienta fuera que no pertenece a Dios, que Dios no nos ama, que Dios solamente ama a algunos, que no tenemos dones, porque aquí nos está diciendo que todos somos colaboradores del cuerpo. ¿Qué pasa cuando se enferma un miembro de nuestro cuerpo, una parte, un órgano de nuestro cuerpo? Pues todo el cuerpo siente. Pero al mismo tiempo, todo el cuerpo y todos los miembros se preocupan por esa parte enferma. Es un ejemplo. Nos hacemos una herida. ¿Y qué pasa? Sale agua, sale sangre, y todos están preocupados, todos los miembros, para que esa parte del cuerpo de alguna manera vaya sanando y vaya agarrando otra vez lo que necesita. y todos contribuyen a que esa parte esté bien. Y esto nos dice San Pablo a través de esta palabra que todos somos así en la iglesia. Todos pertenecemos a este cuerpo místico de Dios, de Cristo, porque Cristo es la iglesia. Él representa a Dios a través de nuestra iglesia. Dice en el Salmo, sirvamos al Señor con alegría. Alabémoslo. A Dios, todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo, entremos en su templo. Todos podemos entrar a su templo, que es el cuerpo místico de Dios. Y nos pasamos al Santo Evangelio, queridos hermanos, que está tan maravilloso, que hay tanto para sacarle a este Evangelio y a toda la palabra de Dios, que muchas veces la palabra de Dios nos deja un gran sabor de boca. a veces es amargo, porque nos dice cosas que siempre Jesús, siempre la palabra de Dios nos dice la verdad. Pero muchas veces, pues nos cae demasiado fuerte y no nos gusta a veces que nos diga la verdad. Pero hoy, al parecer, todo es hermoso, todo es bello, porque en este Evangelio nos narra esta historia maravillosa de que Jesús se dirigía a esta población llamada Naím, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Pero al llegar a la población ¿qué se encuentra? Se encuentra otra procesión que llevaban a un funeral. Llevaban un cuerpo. Y dice que iba mucha gente acompañando a esta mujer. Esta mujer era una viuda. Y dice que Jesús la miró. Y vamos a ver qué era una viuda en el tiempo de Jesús. Una mujer que se quedaba desamparada, sola, vulnerable, porque al quedar viuda no le hacían caso, no la protegía a nadie. Y aquí miramos que ya había perdido a su esposo, por eso era viuda. Y solamente le había quedado un hijo único. Y ahora muere. Y lo llevan a sepultar. Y se encuentra Jesús con su mirada de la viuda. Jesús mira desde lo más profundo de nuestro corazón. Y le mira el dolor a la viuda. Y mira sus lágrimas. Esa angustia que le traspasa el corazón. Y Jesús se conmueve hasta lo más profundo. y se compadece de ella. La mujer no le pide nada. Ella sabía que su hijo ya estaba muerto. A lo mejor no conocía a Jesús. No sabía que tenía el poder de devolverle la vida a su hijo. Solamente Jesús le dice no llores. Y dice que acercándose al ataúd lo tocó. Otro protocolo que había en ese tiempo de Jesús era que no se podía tocar a los muertos porque quedabas impuro si tocabas a un cadáver a un muerto. Y Jesús rompe todo eso y lo toca para decirle levántate joven yo te lo mando. Y dice que inmediatamente se levantó el muerto y comenzó a hablar. Esta escena es maravillosa porque a esta viuda le regresa a su hijo que ya estaba muerto sin pedírselo solamente por la compasión que nace en Jesús porque Jesús es vida. Todo el que se acerca a él tiene vida no queda defraudado no queda igual aunque aquí como hablamos ella no lo buscó fue un encuentro que se dio pero para Dios no hay ninguna casualidad él a lo mejor propuso ese encuentro él quiso que se hiciera él ya lo sabía porque era Dios Jesús era Dios no era un profeta bueno también era un profeta porque decía cosas que iban a pasar y que iban a suceder pero era más que un profeta y Jesús le regresa a esta mujer a su hijo con vida y dice que después toda esa caravana tanto porque iba mucha gente siguiendo a Jesús y mucha gente iba con el funeral entonces ya era una procesión tanto de de una gente de las de las que seguían a Jesús y de las que iban con el funeral Jesús se encuentra con ella y se lo entrega y esto es maravilloso queridos hermanos cuando tenemos ese encuentro personal con Jesús nuestra vida cambia ya no sigue igual para esta mujer su vida cambió para este joven iniciaron una nueva vida resucitados conociendo al dueño de la vida a Jesús que murió y resucitó por nosotros venciendo a la muerte en la cruz que Dios les bendiga que Dios les ayude y que siempre esté con nosotros Señor Señor Jesús ayúdanos a anhelar dar nuestra vida por ti anhelamos Señor entregar nuestras fuerzas nuestros talentos nuestro tiempo y hasta nuestra sangre por amor a ti ayúdanos a ser como San Esteban protomártir el primer mártir que dio su vida por ti Señor por llevar el evangelio por llevar la salvación a los demás San Esteban ora por nosotros para que también estemos dispuestos a dar la vida por Cristo así como tú lo diste San Esteban y te entregaste a Dios por amor y diste un gran ejemplo para que si nosotros podamos también ofrecer nuestra vida a Dios quiero dar mi vida por ti quiero dar lo poco que soy quiero dar mi sangre por ti como tú te sacrificaste por mí no temeré tú me darás palabras tú hablarás por mí tu espíritu me darás no temeré cuando sea perseguido cuando se burlen de mí y me calumnian por tu causa quiero morir por ti darte mi vida todo lo que hay en mí quiero morir por ti derramar derramar mi sangre pues tú lo hiciste por mí quiero morir por ti y que mi alma suba como fragancia ante ti ante ti mándame a donde quieras señor aquí estoy para hacer tu voluntad llévame llévame a donde haya necesidad de tus palabras de vida y salvación quiero morir quiero morir por ti darte mi vida todo lo que hay en mí quiero morir por ti derramar derramar mi sangre pues tú lo hiciste por mí quiero morir por ti y que mi alma suba como fragancia ante ti señor aquí está nuestra vida aquí está mi corazón mi tiempo aquí están mis manos mis pies mi boca mis ojos para servirte para que hagas en mí tu voluntad no quiero reservarme nada quiero entregártelo todo 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 o nada porque a ti no te gustan los tibios que eres frío o caliente y hoy yo te lo entrego todo señor haz en mí tu voluntad amén